Miren amigos, ya regresamos a sembrar la piña que nos hacía falta, nada más quedaron los hoyitos aquí. Ya ven que andábamos trabajando y nos agarró la lluvia. Pues hoy vamos a terminar si Dios quiere. Allá viene Omar, miren, con unas ganas de trabajar. Voy a grabar así para que le quita. Mi mamá no hizo, la verdad, le voy a decir la neta, no hizo ni un hueco, pero quiere que la grabe para los videos. Los hice todo, yo. Ella nomás anda carriando, pero dice que la grabe para que ustedes crean que hizo los huecos. No le crean, no le crean. Miren, ya terminamos de sembrar todas las piñas, así que ahora vamos a sembrar unos árboles que trajimos. Estas frutitas que echan estas palmas, nosotros las preparamos en dulces o nada más quebrado, lo de adentro, sabe como a coco, está bueno también. Miren, por si no conocían a vergüenza, aquí se les voy a enseñar. Esta la toca esto así y miren cómo cierra las hojitas. Vean esta, para que vean, esta está abierta y ya cerró las hojitas. Bueno, llegamos donde están los cafés que vamos a sembrar y ahí ya tenemos otros pocos. Ya andan haciendo los pocitos donde lo vamos a sembrar. En este es el café. Lo trajimos este y lo sembramos en bolsa, pero le vamos a quitar la bolsa con mucho cuidado para que no se le vaya a lastimar la raíz. Bueno, y ahí quedó ya la matita de café y las bolsas las vamos a ir recogiendo que nos vamos a llevar. Miren, aquí anda mi mamá sembrando los cafés. Este arbolito es de los primeros que sembramos, así que ya está dando, ya tiene unos aquí rojitos, miren estos. Quiere decir que ya casi están buenos para cortarlos. También aquí está la milpa de la que vinimos a abonar, ¿se acuerdan la otra vez? Ya está más bonita y ya se está poniendo grandecita. Miren, aquí llevamos todas las bolsas para que no se queden tiradas. Aquí las vamos a llevar a la casa. Aquí está un palo de guayaba, pero ya se pasaron. Ahí están. Ya solamente me encontré una. Este es un palito de café. Miren qué bonito está. Y estos son los palos de liche. Todavía están chiquitos, pero ya van bien bonitos y llenos de muchas ramas. Aquí están los limones. Y hasta allá anda Omar, miren, anda apurado trabajando. Bueno, y si pensábamos que ya habíamos terminado, pues no. Aquí nos trajeron otras dos cajas de cafecito porque volvamos a sembrar.